Cuentos para todos El cuento de hoy se titula Grande Petra era pequeña, muy muy pequeña Tan pequeña como sus amigos Guijarro y Arenilla Era tan pequeña que nadie se fijaba en ella Petra soñaba con ser grande, muy grande La más grande de todos Un día, mientras paseaba por el bosque Se cruzó en su camino con Ardilla Hola Ardilla, sabes, un día seré grande Muy grande, mucho más grande que tú ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué risa me das! Si no eres más que una insignificante piedra Anda, déjame en paz que estoy muy ocupada Pero Petra nunca se desanimaba Cada día, al llegar la noche Soñaba con ser grande Tan grande que todos se acercaban a ella para buscar su ayuda Y eso la hacía muy muy feliz Ojalá sus sueños se convirtieran en realidad Otro día, Petra se encontró con Zorro A Petra le pareció que era grande Así que se acercó a él y le preguntó Hola Zorro, algún día me gustaría ser tan grande como tú ¿Puedo ser tu amiga? ¿Grande tú? Pero si no eres más que una piedra del camino Apenas puedo verte, déjame tranquilo Nunca serás grande Pero Petra no le hizo caso Si él fuera grande de verdad, la comprendería Así que siguió caminando Y se encontró entonces con alguien realmente enorme Hola Orangután Me gustaría ser tan grande como tú ¿Puedo ser tu amiga? Vaya diminuta piedrecilla Estaría muy bien decorando un bonito jardín Anda, déjame en paz Quizá Orangután no era lo suficientemente grande Para entender sus sueños Así que siguió su camino Hasta que se cruzó con alguien Que verdaderamente parecía un gigante Hola elefante Me gustaría ser tan grande como tú ¿Puedo ser tu amiga? ¿Cómo dices? Pero si eres tan pequeño Que no sirves para nada Anda, vete a rodar por algún riachuelo Y apártate Que no quiero aplastarte de un pisotón Petra pensó que el elefante Solo era grande por fuera Pero pequeño por dentro Por eso, él no podía comprender Que aunque ahora ella era pequeña Algún día cumpliría sus sueños Y sería tan grande como él Siguió adelante Y se encontró con unas patas largas Muy largas Y un cuello largo Muy largo Seguro que esta vez Sí que le ayudarían Hola jirafa Me gustaría ser grande como tú ¿Puedo ser tu amiga? Eh... ¿Quién habla? Ah, lo lamento Tan solo eres una diminuta piedra ¿Qué podrías hacer tú por mí? Pues... Yo... Podría... Pues no lo sé Lo único que sé Es que en mis sueños Soy grande Muy grande Mucho más grande que tú No seas ridícula querida Eso son solo tonterías Tú eres pequeña Y solo puedes hacer cosas pequeñas Además, vete Que no tengo tiempo para tanta cháchara Tal vez jirafa, elefante, orangután, zorro y ardilla tuvieran razón Ella era pequeña Y eso de convertirse en alguien grande Quizá solo fuera una fantasía absurda Petra Se encontró con guijarro y arenilla Y les contó todo lo que había sucedido Quizá todos ellos tengan razón Soy pequeña Y tal vez debería conformarme con hacer cosas pequeñas Como ser parte de un camino Rodar por un riachuelo O decorar un jardín No Petra Nunca renuncies a tus sueños Tengo una idea Si consigues ser grande cuando duermes ¿Por qué no buscas un sitio tranquilo donde puedas dormir mucho tiempo? Tal vez así descubras cómo llegar a ser gigante A Petra le pareció una brillante idea Anduvo un buen rato Hasta que se encontró Con una cueva muy tranquila y acogedora Se acurrucó en un rincón Cerró sus ojos Y se durmió profundamente Y pasó un día Y Petra soñaba Y pasaron dos más Y Petra seguía soñando Que por fin era grande Y que todos querían estar junto a ella Y una noche Sucedió algo rarísimo Por el costado Comenzaron a brotarle unos pelillos ¿Le estaría creciendo barba? No Eran Raíces Petra no lo sabía Pero en realidad Era Una semilla Y no una semilla cualquiera Con el tiempo Se transformó en un árbol enorme El más grande Que se había visto nunca en el bosque Guijarro y Arenilla Estaban muy contentos Porque Petra les dejaba Subir a sus ramas Para que disfrutaran de bonitas vistas Petra era ahora Tan grande Que todos querían estar a su lado Se acercaban y le decían ¿Cuánto has crecido Petra Vieja amiga? ¿Me dejarías dormir Un En un hueco de tu tronco? Es verdad Petra Eres grande ¿Me dejarías acomodarme Junto a tus raíces? Vaya ramas ¿Me dejarías columpiarme en ellas? ¿Te acuerdas de mí querido? ¿Me dejarías probar Alguna de tus frutas? Parecen deliciosas ¡Mmm! Ahora eres grande ¿Me dejarías saborear Alguna de tus tiernas hojas Compañera? Petra Recordó como Ardilla Zorro Orangután Elefante Y jirafa La habían tratado Antes de su transformación Eres muy pequeña Eres insignificante ¡Qué ingenua! No sirves para nada No seas ridícula Y también recordó Lo mal que se había sentido Así que pensó En responderles igual ¡Fuera de aquí! ¡Sois insignificantes! ¡Dejadme en paz! Pero no lo hizo Petra Extendió sus ramas Y los cobijó a todos Bajo su sombra Estaba muy feliz Por hacer Lo que siempre había soñado Y Petra no les guardaba Ningún rencor Porque al fin y al cabo Ella Siempre había sido Grande ¡Grande! Sí, 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 sí